Porque la noticia no espera, entérese con Teodoro Rentería, un espacio de periodismo trascendente, una producción de Grupo Fórmula Morelos, su contacto con las grandes personalidades. Hay un departamento en el TEC de Monterrey que recibe esas siglas, y también se pueden acercar los chicos, ¿verdad? Sí, es el Centro de Atención de Servicios al Alumno. Las siglas son CASA, efectivamente atienden a los chicos que estudian ya, tanto preparatoria como profesional, y reciben cualquier tipo de documentación, hacen trámites administrativos también, y ahí se pueden acercar a ese departamento. ¿Qué es otra característica? A ver, normalmente el trámite administrativo, burocrático, de inscripción, de reinscripción, de compra de libros, pago de tu crédito en cafetería, tantas cosas que se dan en la vida de la preparatoria o de la universidad, se lo avientas al papá, ahí pagas, ahí te haces bolas, y aquí no, aquí responsabilizan al chico de esa parte también. Sí, realmente los chicos, cuando entran al TEC de Monterrey, están totalmente familiarizados con el campus, con el sistema, que ellos mismos hacen los trámites. No es necesario que vayan papás, hay casos especiales donde todavía papás se involucran mucho en el aspecto de la educación de sus hijos, pero realmente los hijos son los que llevan como la batuta para hacer cualquier tipo de trámites. Bueno, ¿y esta actividad de febrero en qué habrá de consistir? Bueno, la actividad del 12 de febrero, que se llama Vive la Experiencia TEC, realmente es involucrar a escuelas secundarias y escuelas preparatorias, alumnos que están estudiando en ambas instituciones, para que visiten al TEC de Monterrey con distintas actividades académicas, pero también culturales. Algo importante para nosotros es destacar todas las actividades que nosotros, como TEC de Monterrey, podemos ofrecerle a los chicos, que son actividades co-curriculares que les permite, pues bueno, que sean líderes, que sean responsables, que trabajen en equipo muchas y muchas ocasiones. ¿Pero qué es lo que va a pasar ese día? Yo llego como chico de X escuela secundaria, solo o acompañado con mi padre o con mi madre, me presento, voy a escuchar algo, voy a ver, voy a caminar. ¿Qué va a pasar ese día? Sí, realmente los chicos tienen que presentarse a las 9 de la mañana, es el registro. Hay que previamente al evento registrarse en nuestra página de internet para o llamar directamente a nuestros teléfonos. La página es www.cva.itsem.mx. Viene un banner hasta abajo de la página de internet, donde ustedes pueden registrarse al evento o bien llamar. ¿Qué dice ese banner? Regístrate, vive la experiencia TEC. Ok. ¿Sin ese registro? Bueno, lo que pasa que es importante porque los chicos cuando terminan su registro, les dan como un código de acceso al evento. Que es parte ya de la nueva dinámica a vivir, hay que respetar esa etapa. Así es. Pero también es que hay un número telefónico. Un número telefónico pueden marcar al 362-0832 para que nosotros en oficina les podamos atender la llamada telefónica y registrarlos personalmente al evento y mandarles ese código por correo electrónico. 362-0832. Bueno, existe este mito de que el TEC es para ricos, pero también lo parece para inteligentes. ¿Una de las dos alternativas o no? ¿Tienen que empatar las dos? ¿Cómo funciona el TEC? Bueno, realmente el TEC de Monterrey lo que busca son personas que tengan todas las habilidades para que inicien una carrera profesional o preparatoria, que sean chicos talentosos. Por eso es que el TEC, lo que les preocupa muchísimo es que ese tipo de alumnos esté dentro del TEC de Monterrey. O sea, es talento, que lo podemos descifrar como inteligencia, disciplina, honestidad, ¿qué más? Pero también si el alumno carece de las posibilidades económicas de poder iniciar con nosotros una carrera profesional o bien la preparatoria, bueno, como TEC de Monterrey realmente nosotros nos preocupamos en ese aspecto y brindamos a las familias muchos apoyos económicos. ¿Qué hay de la cibernética? Ustedes basan prácticamente todo en ello. Hay chicos que desafortunadamente no pueden tener acceso a una computadora portátil o una de casa. ¿El TEC les ofrece esas alternativas de trabajo al interior del plantel? Claro que sí. Dentro del plantel lo que los chicos tienen es un centro de cómputo donde cualquier chico, alumno de preparatoria o profesional tiene acceso completamente siempre y cuando, claro, con su matrícula loggearse, con su contraseña también y utilizar cualquier computadora. Pero si el chico trae su laptop, que es su computadora personal, pues bueno, tiene el acceso a red inalámbrica durante todo el campus. A mí me parece algo muy importante. Es un primer acercamiento. ¿Se vale ir acompañado de papá y mamá? Claro que sí. Bienvenidos papás y mamás al evento. ¿O papá y mamá solos? Adelante, cualquiera de los dos. Porque muchas veces, a ver, ¿de qué se trata? Yo quiero escuchar. Sí, exactamente. Realmente, sobre todo preparatoria, es un mercado que los chicos siempre van acompañados de papás. Entonces, ambos pueden ir, papá o mamá, o bien papá o mamá. Bien, o el chico solo. O el chico solo, en muchos casos. Que también serán atendidos con la misma certeza, con mucho profesionalismo. Así es. Involucrando al joven en este tema. Así es. ¿Qué costo tendrá ir allí con ustedes? Ningún costo. Es un evento totalmente gratuito. ¿Cuántas horas habrá de destinarse? Comenzamos a las 9 de la mañana y estamos terminando 12 y media. Ah, son bastantitas horas. Sí, pero realmente, bueno, las actividades, como te comentaba, en preparatoria son actividades en talleres académicos. Los chicos van a tomar alguna de las opciones que tenemos como taller y ya después vienen dinámicas de integración con ellos. En el caso de profesional, bueno, son los chicos podrán conocer los proyectos que chicos, alumnos de nuestros semestres avanzados de las carreras que podemos ofertar van a estar ofreciendo y ellos como invitados van a poder acercarse a ellos junto con los directores de carrera. ¿No importa de qué secundaria provengan? No, no importa. Bienvenidas todas las secundarias y también todas las preparatorias. ¿Está usted enterado? Le esperamos en nuestro siguiente servicio informativo. Entérese con Teodoro Rentería, Grupo Fórmula, de la Radio Hablada a la comunicación total.